Un día en la vida de una mamá tijuanense, ajetreada comienza recogiendo juguetes, tratando de arreglarme, pero se me atravesó Isabela y de una vez mejor la peino porque luego no se deja peinar. Y bueno, esta fragancia la encontré en Sarah Home hace unas semanas. Está increíble. Se llama Poetic Mind. I'm obsessed. Estoy obsesionada con el olor. Está delicioso. Vamos a peinarnos este Sprite Away como para que se nos vea el cabello mojadito, pero no desalineado. También vamos a ponernos un poquito de lipstick, este lipstick nuevo de Yuya. Vamos a ver qué tal se ve porque la gente no tiene la culpa de que uno ande como una loca sin café. Pero por eso una taza más de café que me importa ahora sin azúcar porque lo voy a lograr. Vamos a darle snacks a Yana. Y bueno, Yana está ahorita en la etapa de las mandarinas, entonces solamente quiere comer mandarinas. Comió toda su mandarina y como me hizo caso, le prometí una sorpresa. Nosotros vamos al carro y nos dirigimos al lugar donde Yana siempre compramos sorpresas, que es Calimax. También se nos atravesaron los pañales porque no tenemos y compramos sus favoritos.